Hola, un juego de un coche, no sé muy bien de qué, listo, yo lo conocí en un taxi, de camino al club, dadle a la bocina si has venido por la demo, pues fuera de esas ruedas, ¿cómo? ¡Qué carisma! ¿Y este? ¿Por qué tiene cara de bobo el oso este, no? Se llama Teddy, no me han explicado lo que tengo que hacer, eh. Vale, o sea, es un juego de carreras que soy un coche con patas, y puedo tocar la bocina, perfecto. ¿Puedo ir por la hierba? No, no puedo. Pues nada, un coche de carreras, tremendísimo. Coche con patas, y esto me sale un récord o algo, en 19 segundos. Objetivo, hacer todo en 3 estrellas, corona de oro. Ah, que ahora tengo muchas patas. Vale, 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 esto ya me empieza a molar más, eh. ¡Ojo! Nada, nivel facilito, nivel sencillo, porque esa... ¡Quita, quita, oso! ¡Quita del medio! ¿No puedo ir más rápido? No, solo puedo tocar la bocina. No hace fume, hace ñam. ¿Quién necesita amigos cuando tienes cohetes? ¿Verdad que sí? Yo pienso lo mismo que tú. Ah, tengo que pillar a mis amigos. ¡Ah! No he entendido este nivel, la verdad. Siguiente. Lo hemos hecho en 3. No me jodas que salga la demo. Ah, vale, no, no, no. Digo, ¿cómo se acabe la demo ya? ¿Ahora salto? Vale, vale, vale. ¿Cómo salto? ¡Ah! ¡No! Al suelo. ¡Uf! ¡Justísimo! Nada, en esta no hago 3 estrellas, eh. En esta he ido pocho, en esta he ido pocho. Ah, pues sí, justísimo. ¿Ahora qué tengo? ¿Pero voy andando? No, voy otra vez con el maldito cohete. No me gusta el cohete. Quiero que vayan las piernas. O sea, se controla bien, pero es raro. Vale, nos saltamos por aquí esto. ¡Vamos! Al suelo que me voy. Llega, 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 llega. Vale. Está guapo, en verdad. Me está gustando. Seguimos en 3 coronas. ¿Soy Mary Poppins? ¡Ah! ¡Puedo planear! ¿Planeo? Mira, 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 salto la pista. ¡Vale! No, me jodas. De hecho, se puede ir por la izquierda, he visto, eh. Por la derecha. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Mira, ahí hay un secreto. No, pero no hay que planear mucho. Planear para llevar más lejos. Sí, sí, pero si planeo mucho, ¿ves? Ahora paro y ya vengo aquí abajo. ¿Lo he hecho bien o repetimos? Repetimos, repetimos. Voy a ir por la derecha a ver qué tal. Por aquí vamos a la derecha. Eso es. Por aquí yo creo que lo haré mejor. Dale, 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 dale. ¡Ahora sí! Ha ido justo, pero bueno. Columpiarte. ¿En esta había tiempo también? ¡Buah, mierdón, eh! Mierdón, mierdón. Hay que repetir esta. Nada, ya está. De una. En dos segundos. Es lo que suelo tardar, dos segundos. Soy una bola. Eh, jugamos al fútbol. Vale, puedo saltar también. ¡Uy, ahí había un secreto! ¿Por qué hay perritos calientes? Vale, en esta no sé por qué me da que lo he hecho lento. ¡Gol! El juego de gol. No, pues también justo. Esto ya es muy raro. ¡Ah! Tengo un juguete por pulsor. ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quita, oso! ¡Uy! Nada, lo tengo que repetir, eh. Le he quitado el sonido sin querer. ¡Ah! Puedo romper los cristales. ¡Ay! ¿Por qué poco, eh? ¿Por qué poco? Pésimo. No, mira, ahora lo hago bien. Porque aquí hago freno. Ya voy mejor que antes. Porque antes me he chocado. Giro, 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 giro. Fuerte, giro, fuerte, giro, fuerte. Giro buenísimo. ¡Eso es! Y ahora puedo romper estos cristales. Me da igual, me da igual. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Buenísimo. ¿Y cómo hago esto yo más rápido? No puedo hacerlo más rápido, chico. No se puede hacer más rápido. ¡Mierda! ¿Lo tengo que hacer en qué? ¿En 12 o en 13? Ah, ¿cuánto? Vale, espero un poco más. Vale, 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 vale. No está tan complicado, no está tan complicado. Ah, que estoy enfermo. Vale. Facilito. Este es facilito. Lo, 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 lo. No. Nada. Cada vez más complicado, ¿eh? No sé si voy a poder hacer todos los niveles así rápido. Lo, 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 lo. El concepto del juego está muy guay, la verdad. Está guapo. Vale, ¿y ahora qué? Ah, tengo un pedido. Cuatro zanahorias, tres plátanos, seis pepinos. ¿Cómo hago esto? Vale, creo. Ah, la zanahoria en cuatro. Vale, eso es. Ahora el plátano. Vale, y el pepino en seis. El pepino me va a costar, ¿eh? Ah, no, porque es muy grande. No, no, no. Saca el pepino. Saca el pepino. Saca el pepino. Saca el pepino, melón. Nah, ya he tardado mucho. Uno, dos, tres. Ahora el pepino, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Soy un crack. Dale a la bocina si te gustan los osos. Oh, eres genial. ¿Verdad que sí? Rápido, vamos a la osicueva. Una increíble. Vale, esto es como mi base, entiendo. Aquí podré tener como trofeos o algo así. ¿Y tú qué? Si te gustan los niveles difíciles, estás en el lugar idóneo. Nivel con calavera. Esto es que es muy difícil, ¿no? No deberías estar aquí. Vamos a intentarlo. A ver. A ver si de verdad es más complicado o no. Yo creo que va a ser igual de fácil. Vale, otra vez el Mary Poppins, ¿no? Soy buenísimo. Soy muy... Mierda. Uh, uh, uh. Nada, lo tengo muy mal. Se me está dando un poco mal. Izquierda o derecha. Izquierda. Uy, va. ¿Cómo derrapa? Creo que lo he hecho muy mal, eh. Sí, yo creo que lo he hecho mal, la verdad, Nora. A ver. Tiki, 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 tiki. Lo hacemos perfecto. Mucho más rápido. Piki, 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 piki. Timing, 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 timing. Timing perfecto. Vale. Timing. Ojo. Qué buena. No, esta me da, eh. Me dan, me dan en el culo. Pero hago así. Vuela, 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 vuela. Esa es. Vale. No va mal, no va mal, eh. Soy Rayo McQueen. No puedo hacerlo mejor. Vamos al siguiente. Vale, entonces hay más niveles, en teoría. Aquí hay un nivel secreto. Se supone que es imposible. Este es imposible. Ríndete y vuelve. A la primera me lo hago. A la primera. Con los ojos cerrados, de hecho. No, con los ojos cerrados no, pero a la primera. ¡Vamos! No se frena, no se frena. Mierda. Era de prueba. Era de prueba también. Pero que se derrapa mucho, derrapa mucho. Vale, no giro. Tengo que girar, tengo que girar. Y ahora es este nivel. Me cago en todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no va? Estás acelerando mucho. Igual es eso. Vale, aceleros un poco. ¿Sabes leer? No. ¿Vale? ¿Qué dices? Este nivel está mal hecho. Está mal hecho, está mal hecho. No me he caído. Bueno, me iba a caer. Se va a caer la del pulpo. Seguro que quieres continuar. No sé si puedes volver. ¡Cállate, oso! No me voy a pasar esto, eh. Que no puede ser un nivel tan difícil, tío. Esto es un juego de niños. Salvadísima. Salvadísima. ¡Todo! Me da igual hacerlo en tiempo o no. La idea es pasárselo. Se me va. Se me va para el lado, tío. Se me va para el lado. Descargaros el juego intentando, eh. ¿Listos? Intentando. Parece fácil, ¿a que sí? Pues no es tan fácil. El coche se va. No, 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 no. Vale, al principio lo tengo controlado. Más o menos. Y una cosa así. ¡Nyan, nyan! Vale. Vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Por favor. Es que ya me da igual hacerlo rápido o no. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la meta? Dime que está aquí ya. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah. Me da igual. No lo pienso repetir. Vale, este es diferente. Acardión. Ah, un acordeón. Ah, esto es como el bicho del Mario que tiene... Que se estira. Esto es fácil. Toma, el uso de la mierda. Este era fácil. Este era fácil, sí. Vale, voy a intentar este de aquí. Uno de estos dos. Que tiene pinta de chungos. Este es igual que el de antes con este coche. No, este es otro coche. Uh, esto me recuerda al Happy Wheels. Speedrun. Speedrun. Tiki, 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 tiki. Bueno, creo que... Creo que ahí he frenado un poquito, eh. He frenado un poquito, pero no pasa nada. Porque hay un pato gigante. Hola, pato. Yo esto es con pasármelos me los vale. Me vale, eh. Venga. Vamos a pasarnos todos los niveles. O sea, está hecho. Me quedan tres. Este es fácil, además. No, este no es fácil. Este no es fácil. Vale. Nada, parece más fácil. La pista es ancha. Parece más fácil, parece más fácil. Mierda, me he saltado el boost. Cuidado con los barriles. Ah. Yo no freno, eh. Yo no freno. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. ¿Qué me la pela? Alguien. Se viene Lupin. Lupin, 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 Lupin. Uy, 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 uy. Casi me salgo. Podría ir por... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha salido algo en pantalla. No me ha dejado girar. Es que es eso. Es mejor no tocar. Si tocas luego hay problemas. No, hombre. Aquí sí. Ah, lo he tenido que hacer perfecto. Vale. Quedan dos niveles. Está hechísimo. Está hechísimo. Vale, este es... Uh. Este mola. Parece Rayo McQueen, ¿no? Ah, no. Soy una balsa. Ah, soy un... Soy un tiburón. Sí, sí, ah. Ya, arigato. Ya, ichi, ni, na. Ya, arigato. ¿Os dan miedo los tiburones? A mí no. Una carpa. Vale, queda un nivel. Vamos a ver si hay secreto al finalizar todos. Ah, ahora soy una carpa. O sea, un tiburón. ¿Pero desde cuando un tiburón salta? ¿Qué dices? Debería ser un delfín, no un tiburón. Queda guay que sea un tiburón, pero... Es como... No tiene sentido, ¿no? Me caigo. ¡Oh! Milagrito del señor Jesús. Aquí puedo saltarme el nivel. ¿Verdad? Voy a ir por la derecha, creo, ¿eh? No, no. He saltado muy... Nah, ichi, 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 ichi. So ichi, ichi. So ichi, so ichi. Buenísima. Ya está brincando otra vez. Me gusta brincar. Vale. Oso, hemos terminado todos tus niveles. ¿Ahora qué hacemos? Ya está. A ver, puedo intentar pasarme todos con tres estrellas, pero no va a pasar. No va a pasar porque el que estaba aquí era imposible para mí. Oye, pues acabo. Esto es la demo. Si nos gusta... ¿Os ha gustado el juego? Cuando salga entero lo podemos jugar. No va a pasar.